Me gusta mucho que sea tan diferente una de otra, o sea, una celebración de otra, o sea, tiene cosas muy diferentes, celebraciones distintas, atuendos distintos, unos con máscara, otros con maquillaje, otros sin maquillaje, pero coloridos en la vestimenta, otros de color blanco. Es el desierto de Sonora, son las aguas del Golfo de California, desierto y mar, silencio y viento, esos son los seres que en este día celebran la renovación de la vida. El canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo, es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga, espíritu milenario, espíritu creador. Ay, mi animal favorito, miren acá. Las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrinar sobre la tierra. Los hombres regresan con la presa sagrada y da inicio el ritual, la fiesta, y aparece la gran canasta, símbolo de fertilidad y abundancia. Una expresión de su fe, en que todo otra vez será posible. Es el año nuevo de los ERIS, en Sonora. Es una tradición y es nuestra. El amanecer posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano. Y como desde hace 500 años, los mayas de hoy reviven la tradición de celebrar a Aishel, la diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé, hoy Ixcaret, el sumo sacerdote El Chilán, les indica el sentido de su travesía, cruzar el mar para recibir de Aishel la promesa de fertilidad. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Adolpide Remo, surcan las aguas hasta llegar al punto exacto en donde depositan la primera ofrenda. Ahí piden permiso. Oye, qué loco, ¿esto lo hacen hasta ahora? Sí, y mira cómo, mira, se tiran profundo. No, no, me parece alucinante, que las ofrendas las hagan como debajo del agua. Sí, es que son tradiciones ya que no se pierden. Para atravesar... Qué voz que tiene el narrador también. Sí, sí, enamora, mira esa piedra, esa piedra, el color. ...el arrecife y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Jalá Shuinik, custodio de la diosa, les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas al pie del altar y los niños del pueblo les regalan fruta para calmar su sed. Respondiendo a sus danzas y oraciones, Ixchel le reitera la promesa de fertilidad y un nuevo ciclo de abundancia. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo. Es una tradición y es nuestra. ¿Cómo se llama? Grada maya, nuevo ciclo de abundancia. No, no se llama la celebración. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo. En Quintana Roo, mira. Es una tradición y es nuestra. Qué hermoso. En la Sierra de Musquis, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Kisijiata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Qué cara la desgracia. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan. ¿Dónde era eso? Ya se quiere ir ahí al once. Mira, preparan ahí. Así inicia la celebración del pueblo Kikapú. Es tiempo de nutrir el alma. De vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno, que representa la presencia del dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Kikapú, en Coahuila. Es una tradición. Parece una película. Sí, parece una película, ¿no? Parece una película, pero son tradiciones que hacen, ¿no? O sea, es real. Sí, sí, es alucinante. Es alucinante. Y es nuestra. Claro, son spots, ¿te das cuenta? Claro, claro. Son como comerciales. ...de muertos en Michoacán. Mira, mira, mira. El agua de Páscuaro se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan. Los muertos. Mira, mira, todo lo que hace. No, ya sé. Con aromas y luz. Se me pone la piel de gallina, apenas escucho la celebración, porque ya sé qué significa. El regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda un altar de bienvenida. Sí, es que me encanta esa celebración. Es hermoso. Es que esa es la forma más linda de recordarlo. ¿Qué? Es que es la forma linda de recordarlo a los que ya se fueron y nunca olvidar. Sí, sí, sí. De vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos, para adornar las tumbas, donde reposan los que se han adelantado. Qué lindo, los que se han adelantado, de verdad. Claro, es que eso es, además lo dicen como de una forma tan bonita. Sí. ¿No? El hecho de que ya no estén, las palabras que usan y todo, cuando hablan de la celebración, es muy bonito. Se llena el panteón de Sempasuchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro. Una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos regresan para celebrar, con los suyos, el misterio de la vida. Qué bonito. Es día de muertos en el lago de Páscuaro, en Michoacán. Es una tradición y es nuestra. Ah, 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 Alonso. Me gusta, me gusta. Mira, mira el águila. En la cima de la montaña, a la orilla del abismo, el sol asoma bañando de luz la sierra Tarahumara, hogar inmemorial de los Raramori. Perdón. De los Raramori. Raramori. El eco repetido del tambor anuncia la llegada de Noriruachi, la fiesta de Semana Santa. Ah, mira. Y a su llamado acuden los hombres, las mujeres y los niños Raramori. Y como cada lugar tiene su vestimenta diferente, ¿no? Esta se parece un poco a los de Chincha acá, ¿no? Son, sí, son tradiciones que cada una tiene sus cosas diferentes, o sea, es increíble. O de nutrir el alma, de vivir la tradición, en profunda conexión con la divinidad. Las fuerzas luminosas, los moló, inician sus procesiones y rezos, buscando fortaleza. Para enfrentar a las fuerzas oscuras, a las que perturban el orden universal, los Juliosi. Es increíble. Parece una producción para una película, ¿no? Sí. Desde el inicio del tiempo, estas fuerzas se enfrentan, luchan y confrontan, buscando la conciliación. Cumplido el ritual, vuelve la paz y la esperanza de un año de aburrido. Sí, hermosa. Fundantes cosechas y mucha salud. Es la Semana Santa Raramori, en Chihuahua. Es una tradición y es nuestra. Me gusta, me encanta, me encanta. Oye, muy bonita esta celebración, ¿ah? Sí, sí, sí. No la había visto antes, o no sé, no me acuerdo, pero creo que no la habíamos visto. No, 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 no la habíamos visto. Muy bonita. Que en el siglo XVII, sobre las aguas del río Grijalva, Doña María Angulo, llegó a Chapa de Corzo, buscando en sus manantiales, la cura para su pequeño hijo, quien ha congojado por un mal. Estaba triste todo el tiempo. ¿Qué pasó? Al verlo así, los lugareños se disfrazaron y bailaron para el chico, buscando su mejoría. Entonces, el pequeño sonrió y comenzó a curar. Así nace la fiesta grande, la fiesta de los parachicos. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Cuando llega enero, la gente se transforma en parachico, ciñendo máscaras y salapes. Los artesanos haciendo las máscaras. Las máscaras, qué locos. Bailando y cantando por todo el pueblo, ofreciendo alabanzas a San Sebastián Martí. Los acompañan los Shuntá, hombres vestidos de mujer, quienes, acompañados por sus familias, simbolizan a las damas que auxiliaron a María. La fiesta estalla de alegría durante la misa en la iglesia grande. Es la fiesta de los parachicos en Chapa de Corzo, Chiapas. Es una tradición y es nuestra. Mucha gente por aquí ha venido pidiendo salud para Oaxaca. La guetza, que en zapoteco, significa... ¿Qué hiciste? En las tierras de Oaxaca, se vive la guelaguetza. Que en zapoteco... Nos dijeron hace un ratito la guelaguetza. Sí, sí, sí. ...significa el don de la fraternidad. Ah, mira. Con este espíritu, la comunidad entera se une para brindar ayuda a quien lo necesita en tiempos de carencia o de celebración. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. La fiesta de la guelaguetza comienza en la calenda de la Virgen del Carmen Alto, con una procesión que se dirige hacia la catedral para agradecer a la madre tierra el compartir con sus hijos sus raíces y sus frutos. Hermoso. Sí, muy bonito. Los habitantes de las ocho regiones de Oaxaca celebran mostrando la belleza de sus costumbres y tradiciones, como la de las velas ismeñas, renovación del compromiso. ¿No? No sé. Pareciera, ¿no? Me imagino que las hacen ellos, sí. Sí. Se ve que todo es como artesanal. Como artesanal. Mira, mira, lo que es lo que es. Y con sus hermanos. Mira, qué lindo. No, increíble. Mira. Este es el don de la fraternidad. Es la guelaguetza de Oaxaca. Es una tradición y es nuestra. Alonso te faltó. No, pero yo ya no quería decirlo. Ha llegado el 12 de diciembre. Uy, ahí no se escucha. Y desde los más alejados rincones de México. No escucho yo. ¿Qué? A ver. ¿Qué pasa? El 12 de muestra. Ha llegado el 12 de diciembre. Y desde los más alejados rincones de México. Es como que este comercial está solamente por un audífono. ¿Y ahora qué hacemos? Los fieles de todas las edades, etnias. ¿Tenemos otro? Ah, pero los míos son pero de iPhone. Los de iPhone. No se puede. Y lenguas se preparan para revivir una tradición centenaria. Yo escucho, yo escucho, he escucho, he escuchado, he escuchado aquí. Yo escucho, he escuchado aquí todo. Yo escucho, a ver. Yo escucho, a ver, así que tú, tú cuenten que se escucha más. Ya. Se preparan para revivir una tradición centenaria, celebrar el cumpleaños de su reina, la Virgen de Guadalupe. Ay, mira, claro, pues. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Inicia así, una de las peregrinaciones más grandes del mundo, en la que se reúnen más de nueve millones de personas. ¡Nueve millones! ¡Ah, su madre! ¡Miren lo que es! No, que es increíble. Ya en el atrio, danzan. Cantan, ofrecen su devoción, para ser dignos de contemplar la magnífica figura de Nonatzin, su madrecita. ¡Feliz cumpleaños, Virgen de Guadalupe, Reina de México! Es 12 de diciembre, en la Basílica de Guadalupe. Es una tradición, y es nuestra. Muy bonito, muy bonito el video. De verdad que gracias, gracias. Muy bonito, la verdad. Me gustó mucho el video. Muy como emocionante, con la voz del señor. Sí, no, y la producción es como un documento, es como una película, ¿no? Son como comerciales. Como comerciales, sí. Los han unido todos en un video, pero está muy, muy bonito, la verdad. Muy bonito, gracias, gracias. Me gustó, me gustó bastante. Me gusta mucho que sea tan diferente una de otra. O sea, una celebración de otra, ¿no? Maquillaje, pero coloridos en la vestimenta, otros de color blanco. 12 de diciembre, otra tradición que deberían experimentar, no importa si son católicos o no. Sí, o sea, yo creo que a pesar de si crees, eres católico o no, eres cristiano, es una tradición que lo que disfrutas es la tradición, más que el si crees o no crees. Así que sí. Sí, sí, hermoso, hermoso.